A través de diversas redes sociales, circula un vídeo en el que se aprecia a decenas de sicarios de la familia michoacana, acompañados con camionetas, en lo que aparenta ser un narco reten. Además, en la grabación que fue difundida primero en TikTok, también se pueden ver dos vehículos mejor conocidos como monstruos, los cuales circulan con varios sicarios a bordo. Lo que llama la atención es que los sicarios circulan con total impunidad, sin que ninguna fuerza de seguridad pueda hacerles frente. ¡Aquitería, a ascabar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!